Cuarta Conferencia Regional de las Naciones Unidas México 2011 Jóvenes Latinoamericanos en la Cuarta Conferencia Regional de las Naciones Unidas Bien, mi nombre es Luis Pelletier de la República Dominicana, tengo 17 años Estamos aquí en la Ciudad de México ya que se está celebrando lo que es la Cuarta Conferencia Regional de las Naciones Unidas donde jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe estamos debatiendo las políticas que vamos a implementar en nuestros países para poder convertirnos en los que somos defensoras de los derechos humanos Soy Manuel Santana, tengo 23 años, soy de República Dominicana y es que no creo en las casualidades y recuerdo unas palabras de una persona muy especial Tú serás una persona muy grande, muy importante Pero eso que él me dijo más que alimentar mi ego, me despertó y me dijo que yo tengo un compromiso un compromiso no solo conmigo sino con mi entorno Mi nombre es Joan Vinicio Figuereo Batista, vengo de República Dominicana, tengo 17 años de edad Estoy aquí por la necesidad que siento de aprender cosas nuevas e innovadoras no solo por aprenderlas sino por llevarla a cabo allá en la República Dominicana en los sectores que pueda hacerla para que los jóvenes de la República Dominicana a través de la comisión que andamos allá puedan tener un cambio en la sociedad y puedan convertirse, transformarse también en lo que es defensores de los derechos humanos Mi nombre es Cassandra, vengo de México, estoy como en búsqueda algo importante para mí, aún no sé bien qué es y por eso estoy aquí Hola, mi nombre es Aumori Matsumoto, soy de aquí de México, del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria y bueno, vengo en búsqueda de un cambio, un cambio que sé que no se va a dar mientras esté sentada mi estado necesita un cambio y vengo a buscarlo Soy Pedro, soy de Uruguay y estoy aquí en la conferencia para aprender una oportunidad maravillosa para conocer gente y aprender del momento Me llamo Pedro, soy de Brasil, tengo 19 años La mejor parte de este tipo de encuentro es la posibilidad de diálogo de estar con personas de mi continente con quien pueda intercambiar experiencias y aprender muchas cosas Por el nombre de Abraham, soy Manuel Pérez, soy de origen haitien, tengo 15 años y tengo 16 años Yo he venido a México para representar mi país en la conferencia regional de las Naciones Unidas y por la jeunesse de la América Latina y de la Raíbe, estoy muy contento de estar con ustedes Mi nombre es Estefanía, soy de México, tengo 22 años y creo que lo que está haciendo las Naciones Unidas aquí con todos nosotros es algo muy bueno porque parte de lo que tenemos tantos problemas tanto en el mundo como interpersonales es por la falta de comunicación y aquí tenemos un diálogo muy grande y muy abierto entre todos los países y podemos comunicarnos muy abiertamente entonces estoy muy contenta de estar aquí intercambiando experiencias y relaciones con todos ustedes Me llamo Aline, soy de Brasil, tengo 17 años y me gusta estar aquí en la cuarta conferencia regional porque cuando era una niña y necesité de ayuda, servían personas a quien pudieran ayudarme y que me presentaron los proyectos a cual trabajo y que así tienen parte de derechos humanos y creo que tenemos que hacer la diferencia que queremos ver en el mundo entonces creo que si estoy estudiando, que estoy participando, puedo elegir que los países y que el mundo se crea así también Hola, mi nombre es Daniel Delgado Álvarez, yo soy de Colombia pues estar en este espacio de la cuarta conferencia regional invita a que vamos a fortalecer, a participar y a aprender muchas cosas pero sobre todo que tenemos un gran reto y es que vamos a retroalimentar eso que estamos aprendiendo en nuestros países Mi nombre es Jorge Arias, soy de Costa Rica y bueno, creo que lo más importante de esto es poder compartir con otros jóvenes parte de las experiencias que hemos tenido cada uno de nuestros países es porque si bien cada uno de los que estamos acá es por algo, es porque hemos sido ciudadanos participativos en nuestro país entonces eso nos permite a nosotros venir a compartir experiencias y podernos llevar una retroalimentación a nuestro país y poder compartirlo con otros jóvenes entonces es parte importante de esta conferencia y este encuentro que tenemos de los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe Yo soy Tatiana García, tengo 18 años, soy de Colombia, me encanta mucho lo que es los derechos humanos si estoy aquí es porque me encanta lo que hago y vengo a hacer alianzas con los dos países para resolver soluciones entre nosotros Mi nombre es Noemí Espinosa, soy representante de Ecuador Estoy aquí cumpliendo algo o haciendo algo que a mí me encanta, que me gusta, me apasiona y es tratar temas relacionados a derechos humanos, tratar de buscarle al mundo la solución a tanto problema, a tanta discordia, a tanta desigualdad es un tema que como ya dije me encanta, lo hago con mucho amor, para mí acá no estoy trabajando, sino estoy viviendo compartiendo con personas de las cuales intercambio experiencia y la adquiero igual Hola, mi nombre es Mónica Díaz, tengo 17 años, soy representante de Colombia, una de las representantes y estoy acá porque vengo a compartir con los otros muchachos la experiencia que tengo en Colombia y también vengo a fortalecer nuevos conocimientos para llevar a mi país y así poder allá duplicarlos Hola, yo soy Nidia Elisa y vengo del Paraguay y quiero aprender más cosas y conocer más gente Hola, mi nombre es Paulina Mejía Soy del país de Guatemala y sí, estamos aquí en la cuarta conferencia regional de las Naciones Unidas y sí es muy importante para nosotros, en vez de eso tenemos mucha esperanza que nuestro país cambie y los jóvenes que se integran más en la juventud porque en vez de nosotros tienen el país mucha esperanza de nosotros porque somos, tenemos que tengamos más experiencia y tengamos más una vida calidad y digna de nuestro país Mi nombre es Milagro Viatoro, vengo de El Salvador, representando a la red juvenil Estoy aquí viendo un poco más de los derechos humanos y viendo cómo se puede tratar este tema en diferentes países Hola, mi nombre es Arlene Trinidad, vengo de República Dominicana, acompañando a la delegación tanto de República Dominicana como de Haití y representando a la Asociación Dominicana de Naciones Unidas y Fundación Global y nada, muy contenta de estar aquí porque puedo compartir mi conocimiento y así aprender con los demás chicos Jóvenes Latinoamericanos en la Cuarta Conferencia Regional de las Naciones Unidas